Bajas temperaturas cobra la vida de otra persona en la zona 6 capitalina, localizan a sujeto que murió por hipotermia. Hecho de violencia deja a un hombre herido en el fuego, sujeto fue trasladado a la emergencia del hospital San Juan de Dios. En las noticias del mundo, el presidente Evo Morales afirmó que gerente general de Lamia fue piloto de la presidencia. En el espectáculo, Aston Kutcher y Mila Kunes ya tienen a su segundo hijo en sus brazos. Y hemos llegado a un viernes más y aquí en TN23 agradecemos esa preferencia que usted nos brinda cada mañana para entrar a su hogar y mantenerle muy bien informado de lo que sucede en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras. Es un enorme gusto formar parte de su día. Sea bienvenido a una emisión más para este día viernes 2 de diciembre. Iniciamos. Iniciamos conociendo qué es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos momentos y lamentablemente pues les informamos que ya el frío ha cobrado su tercer víctima. Se tiene conocimiento que en la zona 6 capitalina falleció una persona por hipotermia y es nuestra compañera Vivian Vázquez quien tiene más información acerca de este deceso. Muy buenos días, Vivian, que nos puedes comentar al respecto. Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Gracias por el cambio. Y quiero informarles que en la 17 avenida y segunda calle de la zona 6 capitalina, en la parte trasera del mercado San Martín perdió la vida un indigente de la tercera edad. Fiscales del Ministerio Público lograron identificar el cuerpo por un DPI que cargaba esta persona y fue identificado como Víctor Álvarez de 78 años. Según los fiscales del Ministerio Público, esta persona pues no presentaba ningún síntoma de violencia y le dieron a conocer que él había perdido la vida por hipotermia debido a las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en el país. De igual forma, quiero comentarte, ¿verdad? Que los bomberos voluntarios de igual forma han manifestado que el reporte de estas personas que pierden la vida por las bajas temperaturas tienen de aumentar en esta temporada navideña por las bajas temperaturas que se reportan. De igual forma, el INSEEB me ha pronosticado más ingresos de frentes fríos al país, por lo cual se recomienda a la población, ¿verdad? Si no, si quieren algún suéter que no utilicen, pues donarlo a esas personas que de cierta forma duermen y viven en la calle. Este es el reporte que tengo. Permiso contigo al CETRIN. Agradecemos la información que nos ha proporcionado nuestra compañera Vivian Vázquez con respecto a este deceso. En la zona 6, Capitalina, una persona más víctima del frío. Recuerde usted que según autoridades del clima para el próximo miércoles, las temperaturas descenderán aún más. Así que tome mucha precaución. Y si usted conoce personas que viven en la calle, pues recomiéndoles un albergue, ya que tenemos conocimiento que también hay varios habilitados en nuestro país. Seguimos con más. Y seguimos conociendo qué es lo que ha sucedido en nuestro país. Queremos contarle que ayer fue capturado un sujeto que portaba un uniforme de bombero municipal. Lo anómalo es que el hombre se hacía pasar por socorrista para recolectar dinero. El casco que portaba tenía reporte de robo. Ese cuerpo de socorro recibió varias llamadas telefónicas en las cuales denunciaron que un hombre portando el uniforme de bomberos se mantenía en la sexta avenida y sexta calle de la zona 1. Rivas no demostró que pertenece a esa institución bomberil. Este caso en particular, diría yo, va un poco más allá. El señor, si bien es cierto, no estaba pidiendo dinero, pero sí estaba usurpando una calidad que realmente él no puede comprobarla. El hecho de cargar un uniforme de nuestra institución y pretender brindar la atención prehospitalaria y estar en prevención en un lugar donde lleva cierta responsabilidad y se requiere de conocimiento para hacer tal acción, y yo creo que esto es un caso que va mucho más allá del simple hecho de perder dinero a nombre de bomberos. Genes Rivas fue consignado ante el juzgado de paz de turno para resolver su situación jurídica. Como mail de prueba, se presentarán al juzgador el equipo y el uniforme que de forma ilegal portaba al momento de ser capturado. Y tras la captura del bombero falso, el cuerpo de bomberos municipales se pronunció e indicó que el sujeto no pertenece a su equipo. Esto durante una conferencia de prensa que ofrecieron en las instalaciones de la Municipalidad Metropolitana. El día de hoy fue detenido por autoridades competentes el señor Henry Samuel Rivas Mayen, quien estaba utilizando equipo vestimenta del cuerpo de bomberos municipales de la Ciudad de Guatemala. Y queremos indicar que esta persona en nuestros registros no aparece, que pertenece a nuestra institución. Es una persona civil que ha usurpado funciones y utilizando el nombre de esta institución con intereses personales, mancillando el prestigio y la excelente labor de una entidad dedicada al servicio, al resguardo de la integridad física de todos los ciudadanos. Y en otro caso, les informamos que en tribunales la jueza aceptó las pruebas que presentó el Ministerio Público contra Ana Sofía, más conocida como La Sirenita, junto a dos hombres por intentar obstruir a la justicia. Según la acusación del Ministerio Público, Ana Sofía Deras, Adalberto Carillas y Luis López participaron en septiembre de 2011 en zona 13, Capitalina, en un ataque armado, en el cual se incautó un vehículo. Deras intentó extraer de automotor una maleta para recuperar unos documentos contables. El medio de prueba que está siendo ofrecido con los hechos que ha acusado el Ministerio Público. En el presente caso, se considera que cada uno de esos informes que fueron ofrecidos y que fueron objetados por la defensa están relacionados con la plataforma fáctica que ha formulado el Ministerio Público, es decir, con los hechos que ha acusado a cada uno de los procesados. La defensa jurídica de la acusada dijo que su patrocinada nunca ha cometido algún delito o ha estado involucrada en un hecho en contra de la ley. Antecedentes penales de la señora Ana Sofía Castañeda Deras, los cuales serán presentados en la audiencia de debate oral y público. Con dicho documento se prueba que la señora Ana Sofía Castañeda Deras nunca ha sido condenada por otro delito o por falta alguna. La juzgadora Erika Lorena Ifán no aceptó el requerimiento a los abogados defensores de otorgarles una medida sustitutiva. La decisión de la jueza fue confirmar la prisión preventiva para los procesados mientras se fija fecha de inicio de juicio en un tribunal de mayor riesgo. Y lo que también se incrementa en esta época debido a las bajas temperaturas son las enfermedades respiratorias y la atención se aumenta en los diferentes hospitales de nuestro país y precisamente queremos hablar del tema de salud y enfocarnos en el hospital Roosevelt para hablar acerca de la atención que se brinda en ese nosocomio y para ello nos comunicamos con Vivian Vázquez, quien tiene el siguiente reporte. Adelante, Vivian, te escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por el cambio y quiero comentarles que en Guatemala se continúa violando el artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual garantiza el derecho a la salud para todos los guatemaltecos, ya que en el hospital Roosevelt continúan restringiendo el ingreso de neonatos de otros departamentos al hospital, esto debido a la sobrepoblación que actualmente enfrenta el hospital Roosevelt. Quiero comentarles que vía telefónica el director de este hospital, Carlos Soto, dio a conocer que actualmente solo cuentan con 112 camillas y las cuales ya están totalmente saturadas por menores de edad que nacen de cierta forma con alguna dificultad. Dio a conocer de que los menores que tienen problemas graves de otros departamentos que ya están a punto de perder la vida, sí pueden ser atendidos en este hospital, solo harán excepción para casos totalmente graves. De igual forma, pues los menores que son trasladados desde otros departamentos y no tienen un cuadro clínico estable, son regresados nuevamente a los hospitales donde fueron atendidos de primer momento. Igual quiero comentarles que por este tipo de acciones, la PDH solicitó al Ministerio Público que se entrara a investigar, ya que por este tipo de casos, este tipo de traslados que se hacen de menores de edad, recién nacidos, pues muchos han perdido la vida. Hasta mediados de este año se contabilizaban alrededor de 78 muertes de neonatos porque tenían ciertas dificultades y eran trasladados de un hospital a otro. Por ello, la PDH solicitó al Ministerio Público que se entrara a investigar la negligencia que es cometida por parte de médicos quienes no atienden a estos menores, ya que muchos son trasladados al Hospital Roosevelt, que es uno de los más grandes y en teoría tendría que tener la mayoría de máquinas para que sean atendidos. Sin embargo, el director de este hospital manifestó que en tema de material médico quirúrgico, que es toda la maquinaria que ellos utilizan para poder operar, no están realmente abastecidos y tienen únicamente un abastecimiento del 60%. Igual quiero comentarles que la PDH de igual forma estará accionando en contra de las autoridades de este hospital si no se atienden a estos menores de otros departamentos. Este es el reporte que tengo de momento. Regreso con ustedes al set principal. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Vivian Vázquez por este reporte tan completo que nos ha brindado desde el Hospital Roosevelt. Seguimos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con este ambiente navideño agradecemos su preferencia y sintonía a TN23. Ya estamos de vuelta con más información para este día viernes 2 de diciembre. Así que no cambie de canal que usted aquí se informa de lo más relevante. Iniciamos. Y queremos comentarle qué es lo que está sucediendo en nuestro país y queremos darle a conocer que se realizan desde tempranas horas allanamientos en 11 puntos de nuestro país y es Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, quien tiene información al respecto. Muy buenos días, Jorge. Gracias por atender nuestra llamada. Le escuchamos. ¿Qué nos puede usted comentar? Bueno, restableceremos la comunicación con Jorge Aguilar Chinchilla, quien nos brindará detalles acerca de estos allanamientos que se están realizando desde tempranas horas contra las extorsiones, que bien sabemos que es un problema latente en nuestro país que ha cobrado la vida de muchos pilotos y comerciantes en diferentes partes de Guatemala. Es por ello que la Policía Nacional Civil ha decidido realizar estos operativos en 11 puntos estratégicos de Guatemala y han localizado diferentes armas hasta el momento. Es información que continúa en desarrollo y es que la investigación inicia en el mes de noviembre del año, de este año en curso, a raíz de un requerimiento del Ministerio Público por exigencias de dinero bajo amenazas de muerte por integrantes de pandillas que operan delincuencialmente en diferentes zonas y municipios de la ciudad capital mediante llamadas telefónicas exigiendo fuertes cantidades de dinero a transportistas. Así que en estos momentos tenemos ya en línea telefónica a Jorge Aguilar Chinchilla, quien nos brindará información acerca de estas acciones de la Policía Nacional Civil. Muy buenos días, Jorge. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los allanamientos iniciaron a las seis de la mañana en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Unidad contra las Exposiciones de la PNC. En estos diez allanamientos, tanto en zona 13, zona 8, zona 18, y también en Santa Catarina Pinela, pues ya uno de ellos, donde se ha encontrado una gran cantidad de situaciones. Entonces, los allanamientos fueron vitales porque se ha encontrado cantidad de información y también de evidencias que serán de mucha utilidad para el tema relacionado a temas de extorsiones. Pero en el allanamiento donde nos encontramos aún en el sector de la zona 13, en la colonia de Santa Fe, hay un domicilio, en ese domicilio pues hay varios cuartos de habitación que aparentemente son alquilados como piezas habitacionales. Pero se han encontrado al momento, se reportan seis armas de fuego, una escopeta, un rifle, dos pistolas, pero hay otras dos pistolas que no tienen ningún documento que ampare la legalidad de la tenencia de la aportación. Las otras también están de manera legal, pero se van secuestradas para verificar a través de una CIS si son así utilizadas en hechos delincuenciales. Al inicio se platicaba que se había encontrado una cantidad de dólares, 3.980 en total, en billetes de la denominación de 20. Pero al momento de verificar y hacer el contenido, después esos se empiezan a despintar. Eso significa que son billetes falsos. No hay cantidad de dólares, sino que hay billetes falsos que aparentan ser 3.980 dólares. En otro domicilio se encontraron un aproximado de 9.800 que tales. Se encontró un uniforme que dice PMT. También se encontró una chapa de la policía y se ha encontrado también otra camisa y otros accesorios de seguridad. También se han encontrado unos chalecos, unos gorros pasamontañas, unos machetes. Situación en que también se puede contabilizar más de 500 municiones de distintos calibres. El allanamiento continúa. Se encontró también una motocicleta que tiene reporte de robo y eso es lo que se ha encontrado hasta el momento en este allanamiento en el sector de la zona 3, específicamente Colonia Santa Fe. Jorge Aguilar, Chinchilla, quisiéramos conocer, según las hipótesis que manejan hasta el momento las autoridades, cómo pudieron haber adquirido este uniforme de la PMT y también la placa de la Policía Nacional Civil. ¿Qué nos puede usted informar? En este momento, tiene que trabajar un tema investigativo profundo por lo que se ha encontrado. Se tiene que verificar inicialmente si han sido utilizadas para hechos delincuencial de las armas de fuego, tanto las legales como las ilegales. Los testimonios de personas que han colocado denuncias serán de mucha vitalidad para especificar información de cómo era la vestimenta de estas personas, de cómo era en las armas de fuego con las cuales se los intimidaban o exigían dinero de extorsión o los acalcaban en situaciones similares. Se tiene que determinar cómo se consiguen también estos artículos que en realidad se entorna a algo investigativo. Es importante también resaltar que ya se ha traído aquí un aparato que es MI3. Es un aparato que sirve para leer cuáles capilares, el rostro y también para verificar los documentos de identificación de los que tengan tarjetas, en este caso bandas magnéticas o que tengan chips. Con eso se puede determinar en realidad qué persona es con la que se está platicando porque en muchas ocasiones se ha dado que las personas dan unos nombres falsos. Pero en este caso todas las personas sí son las como se han identificado. Y otro aparato que se le denomina AFET es un aparato con el cual se saca toda la información detallada que se utiliza específicamente para sacar toda la información de los más de 16 teléfonos celulares que se han encontrado y de estables todas esas informaciones de vitalidad como le comentaba al inicio de la investigación para determinar cómo es que esas personas se agencian de estos accesorios de entidades públicas y también se identificará en realidad cómo era el modo de operar. Porque al inicio se tenía una denuncia que esas personas estaban cobrando extorsión a un grupo de transportistas. Quisiéramos conocer Jorge Aguilar Chinchilla si los operativos como usted nos ha indicado pues continuarán tenemos conocimiento sin embargo pues queremos saber si esos operativos son solamente para poder encontrar indicios para poder contrarrestar este problema de las extorsiones o tienen pues planificado y el objetivo es las capturas. El objetivo de los fallanamientos pues se ha dado en todos los fallanamientos un 10 en total es importante resaltar que al momento de encontrar vouchers con depósitos bancarios presuntos de personas víctimas de extorsión listados de nombres de personas que son presuntas víctimas de extorsión armas de fuego de droga buscar personas que son órganos de aprehensión y en esta ocasión pues todo lo que se ha encontrado es de mucha vitalidad porque esto desde luego catapulta las investigaciones y también los trabajos operativos de la Policía Nacional Civil hacia otros sectores para poder capturar a otras personas que estén implicadas de esta clase de delitos. La importancia de la denuncia es parte vital para la Policía Nacional Civil el teléfono 1574 es muy bueno usted puede llamar a través de ese número hay agentes especiales que son especializados en tema de extorsiones donde usted puede llamar y ellos son los que le van a atender agentes de PNC especializados en tema de extorsión en el manejo de crisis victimológico de personas que son acosadas por estas personas delincuentes que son los que están fastidiando la Policía Nacional Civil nos está dando un paso atrás está combatiendo de manera frontal esta clase de ilícitos y los operativos van a continuar son operativos que se dan con base a denuncias con base a investigación y seguirán estos operativos y seguirá la captura de estos personistas también agradecemos toda esta información y las dudas ya aclaradas a Jorge Aguilar Chinchilla vocero de la Policía Nacional Civil quien nos dio a conocer pues parte del proceso que se está realizando hasta el momento por parte de las autoridades en 11 puntos de nuestro país para recolectar evidencias y posteriormente capturar a los responsables de este problema de las extorsiones que ya ha cobrado la vida de muchos comerciantes y pilotos del transporte colectivo en nuestro país y ya él nos comentaba lo importante que es la denuncia y usted puede hacerlo al número 1574 ahí las autoridades serán las encargadas de dar con la investigación y de continuar con este proceso para dar con los responsables de extorsionar a los transportistas así que bueno ahí está el número 1574 poneles el dedo del Ministerio de Gobernación quien pues da a conocer esta información tan importante como la Policía Nacional Civil ¡Gracias! ¡Gracias!